Moto Chorros le robaron a una adolescente en Villa Bengochea. Fue días atrás pasadas las 23.30. La víctima tiene 17 años. Mientras caminaba por las calles Salta y Caporale, dos delincuentes a bordo de una moto aparecieron por detrás y se detuvieron a robarle. Las cámaras lograron captar la secuencia del hecho. Momentos antes, otro vecino había ingresado en su vivienda y se salvó de ser otra víctima más de los malvivientes, informó el medio La Posta. Al trascender el video, se espera que las fuerzas puedan identificar a los perpetradores o prevenir que vuelva a ocurrir. Le robaron una yegua y se infartó. La víctima es Marcelo Alejandro Rodríguez, de 51 años y de Villa Bengochea. La yegua, llamada Mella, fue vista por última vez en Trueba y Belgrano a las 8.30 días atrás. Rodríguez y su familia la tenían desde hace muchos años, pero un día el animal cortó el alambre y se escapó. Testigos la vieron caminando por Trueba y Belgrano, pero siendo llevada tirando de un carro de color entre rosa y lila. El hombre de 51 años, al conocer que otras personas habían robado a Mella, se angustió tanto que sufrió un infarto. Mientras lo trasladaban hacia el hospital, su esposa Dora se cruzó con Mella y las personas que la llevaban tirando de un carro con las características mencionadas. Marcelo, luego de permanecer internado en terapia intensiva, donde sufrió otro infarto y tuvo que ser trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, fue dado de alta, pero próximamente deberá someterse a una operación a corazón abierto. Mientras tanto, él y su familia piden colaboración para poder hallar a Mella, informó el medio La Posta. Dos choques cercanos en menos de una hora. Fueron días atrás al mediodía. El primero, pasadas las 12.45, entró una moto y un auto Citroën Picasso Bordeaux en la bajada de Musso, Bernardo de Yrigoyen y Almirante Brown. El auto circulaba por Ruta 7, a la altura del centro sentido a Moreno, cuando en el cruce con la bajada de Musso dio vuelta en U para ir a un restaurante que se encuentra enfrente, mientras la moto iba buscando pasarlo por su izquierda, por lo que al girar hacia ese lado, la moto chocó contra la puerta trasera izquierda. El motociclista sufrió heridas leves, estaba lúcido y fue trasladado al hospital, mientras que los ocupantes del auto también estaban fuera de peligro. Entre 15 y 20 minutos después de ese accidente, a media cuadra de distancia, un camión Dodge 600 estaba saliendo de su lugar de estacionamiento y tocó con el paragolpes a una camioneta Kangoo Blanca en el lado derecho, junto a la puerta. Si bien venía con varias personas, afortunadamente no hubo heridas. Todo se resolvió entre los particulares, con los datos de los seguros. Campaña de vacunación antirrábica en Barrio Raffo. Se iba a realizar el 11 de abril y fue reprogramada por condiciones climáticas para este miércoles 20 de abril. La vacunación es para caninos y felinos mayores a tres meses. Será en Casa Barrial número 16, en Pedro de Mendoza, entre La Rioja y Catamarca. El horario es de 10 a 12 y será por orden de llegada. Acordate de llevar felinos en mochila, bolso o transportadora, caninos con collar, correa y bozal si es necesario, pidieron desde la dirección de Zoonosis Municipal. Nueva jornada de recolección de reciclables y residuos electrónicos. Será este 20 de abril de 10 a 13 horas, en la Plaza Central Martín Rodríguez. Trae tus reciclables limpios y secos, papel, cartón, telgoport, vidrios, plásticos, latas de aluminio. Acompaña a la cooperativa Rodríguez Recicla. Además, Eco Canje, trae tu reciclable y llévate tu kit de plantines de temporada. El evento se suspende por lluvia. Además, podrás traer tus RAEs. ¿Qué son los RAEs? Residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos que para funcionar necesitan pilas, baterías o corriente eléctrica, componentes, accesorios y consumibles que dejan de funcionar o son descartados. Podés llevar computadoras, cables y cargadores, notebooks, tablets, celulares, scanners, consolas de videojuegos, monitores, mouse, cámara de fotos, CPU e impresoras, informaron desde la Secretaría de Producción y Desarrollo.